¿Qué tal amigos? Esto es el canal de Profesor Adilón, tu canal. En esta ocasión quiero hacer una invitación a todos los o mis ex alumnos de todo el mundo, de todas mis aulas donde yo estuve pisando y donde yo estuve impartiendo clase. Entonces, sea de mecánica automotriz o sea de mecánica de motos. Ya que nosotros vamos a celebrar el próximo 10 de julio, para ser exacto, vamos a celebrar el tercer aniversario del canal del Profesor Adilón Ramírez. Es por ello que estoy haciendo una convocatoria para que tú, ex alumno mío, ex alumno que pasaste por mi aula en el plantel donde yo te di clase, o tú alumno de mecánica de motos o de mecánica automotriz, pueden ponerse en contacto, ya que vamos a formar dos grupos, dos grupos de apoyo, dos grupos de ayuda, dos grupos de intercambio de conocimientos y intercambio de fallas principalmente, va a ser de apoyo automotriz y un grupo de ex alumnos también de motos. Así es que no dudes, tú que estuviste conmigo cuando yo te di clase, que inicié desde 1991, para ser exacto, en 1990, en 1990 empecé como profesor en las aulas, tú mismo te vas a dar cuenta en qué aula fui o qué aula fue, y ese va a ser el filtro, ese va a ser el requisito, que tú me digas dónde estudiaste, qué módulo o qué curso te di yo, en qué año, para que así yo pueda más o menos darme cuenta que sí es verdad que tú estás, o que fuiste alumno mío, y que yo te pueda integrar a los grupos o a la comunidad, esta nueva comunidad que vamos a hacer. Ponle tú el nombre que le vamos a, el nombre que va a llevar este grupo de automotriz y este grupo de motocicletas, ex alumnos que fueron, estuvieron en mis aulas. Así es que señores, no te quedes fuera, recuérdame, dijo Ale. Hasta luego.